Cuando yo siento que tú me tocas, mi vida se estremece, Señor. Y cuando yo siento que estoy en soledad, me toca a tu espíritu y me vuelve a salir. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios. Tócame, 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 llame el poder, Señor. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios. Tócame, 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 dame el poder, Señor. Y cuando yo siento que tú me tocas, mi vida se estremece, Señor. Y cuando yo siento que estoy en soledad, me toca tu espíritu y me vuelves a levantar. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios. Tócame, 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 dame el poder, Señor. Espíritu, 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 Espíritu de Dios. Tócame, 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 dame el poder, Señor. Espíritu, 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 Espíritu de Dios. Tócame, 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 dame el poder, Señor. Espíritu, 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 Espíritu de Dios. Espíritu, 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 Espíritu de Dios. Espíritu, 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 Espíritu de Dios. Espíritu, 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 Espíritu de Dios. Gracias.